Morena Cruz fue una de las 130 personas que recibieron una silla de ruedas por parte del Movimiento Social Comunitario durante la jornada de atención médica en el complejo Katia Miranda en San Salvador. El ministro de Trabajo también participó en el encuentro, aprovechó para referirse a las sanciones económicas para las empresas que violentan los derechos de los trabajadores y que es responsabilidad que cumplan con las normas de seguridad para los empleados. A tal grado que hay multas de 250 mil dólares para estas empresas. Antes tenían un ministro de Trabajo y un ministerio de Trabajo que era la tapadera de la impunidad laboral y con una llamada que hiciera un empresario fuerte y pudiente de este país, se arreglaba todo y no importaban los derechos de los trabajadores. Eso terminó. Yo me debo a Dios, al pueblo, al presidente de Ukele y no tengo ningún compromiso con ningún empresario en este país. Por lo tanto, las multas se van a aplicar y tienen que entender que en este país deben de respetar los derechos de las empresas trabajadoras. Castro también dijo que las inspecciones en las empresas de seguridad continúan y desde que se han visitado 140 empresas, de las cuales solo cinco cumplen con la normativa laboral. Este es un informe de Herbert Vázquez.